Estos son los 10 futbolistas hondureños que en su inicio tuvieron destellos de grandeza, pero con el pasar del tiempo se quedaron en simples promesas. Número 1. Néstor Martínez. En sus inicios fue considerado como una de las joyas del Olimpia, enamorando a la afición con su buen fútbol e incluso anotando un par de goles muy buenos. Pero dejó de tener participación con el León y esto lo llevó a fichar por Motagua. Ahora juega en el Social Sol de la segunda división hondureña. Número 2. Ilse Barahona. Surgido de Platense y su buen fútbol lo llevó a ser seleccionado nacional. Incluso los equipos grandes de Honduras pelearon por su fichaje. Pasó a ser parte de Real España, en donde no pudo destacar, en donde no encajó. De ser un jugador exquisito con Platense, ahora está en el Honduras Progreso, en donde ni siquiera es titular. Número 3. Patrick Palacios. Debutó goleando con Real España. Fue considerado como el nuevo killer de la máquina. Disputó el Mundial Sub-20 con Honduras en Polonia. Pero algo pasó que su talento nunca evolucionó. Ahora juega en el Atlético Junior de la segunda división. Número 4. Dylan Andrade. Su liderazgo y su buen juego lo llevaron a ser uno de los futbolistas de mayor proyección en el fútbol hondureño. Incluso en el Mundial Sub-20, en el 2017, la FIFA destacó su jerarquía. Ahora es parte del Juticalpa FC de la segunda división. Número 5. Fosslin Grant. Formado en Motagua, llegó a ser considerado como un delantero promesa para el ciclón. Sin embargo, no dio el siguiente paso y tuvo que jugar en diferentes equipos de Liga Nacional. Actualmente, juega en Estados Unidos en el Community College. Número 6. Javier Delgado. Portero de gran potente físico que destacó en selecciones menores y su promesa era tomarse el pórtico de la selección de Honduras. Jugó dos Mundiales juveniles y en su momento fue llamado el Neuer Hondureño. Pero, se apagó. Ahora, juega con el Parriazone de la segunda división. Número 7. José Vigil Lobo. Delantero que destacó en Liga Nacional con goles. Vestido de los colores del maratón. No obstante, la Liga de Ascenso tocó a su puerta y ahora juega con el Lone FC. Número 8. Álvaro Romero. La FIFA llegó a nombrarlo como el doble de Roberto Carlos. Jugó la Copa del Mundo en Emiratos Árabes. También lo hizo como lateral izquierdo del Real España. Hoy en día, con 25 años de edad, ya está retirado del fútbol profesional. Número 9. Brian Velázquez. Este delantero lideró con sus goles a Honduras hacia los cuartos de final del Mundial Sub-17 en el 2013. Pertenecía a la Olimpia, pero ante la falta de oportunidades, deambuló por el ascenso. Donde pasó por UPN, gimnástico y real juventud. ¿Cuál fue su último equipo? En el 2020, se retiró con tan solo 24 años. Número 10. Oscar Salas. No solo era una promesa para la Olimpia, sino de todo el fútbol hondureño. Su técnica, su pegada y su calidad deslumbraban durante jugaba en el medio campo de León. Son cualidades que no se volvieron a ver tras su salida del Olimpia a los 24 años de edad. Hoy con 29 años de edad, milita en el Victoria. Lo cual ya no es el mismo.